La renta ciudadana iniciará pago por modalidad de giro para los beneficiarios que cobren por giro a través de Reval.epago, ePago, Movi, Efecti, Supergiros y su red aliada. Vamos a darles algunas pautas y las preguntas que han tenido más frecuente los hogares referente a su forma de pago. Tengan presente que para validar si tienen algún pago de este subsidio en este mes de enero del 2024 deben validar en jateinforma.com.com como están viendo en pantalla en la renta ciudadana está el link del medio de pago donde los hogares pueden consultar e identificar cuál va a ser el operador de pago de estos que están aquí abajito mío. De estos operadores según el municipio varía recuerden que el encargado es banco agrario y ellos buscan cuál es el mejor operador en su municipio para realizar pagos. Unos puntos importantes que deben tener para las familias que van a cobrar es el pico y cédula ya que a partir de mañana inician pago. Y pueden ver este es un pico y cédula de una ciudad en donde a partir del 4 de enero enician los dígitos 1 y 2 a partir del 5 de enero 2 y 3 el 6 de enero y 7 de enero no aplica a orden pueden ir cualquiera. Y así consecutivamente 4 y 5 el 8 de enero 6 y 7 el 9 de enero y el 8 y 9 el 10 de enero. Este corresponde pues al pico y cédula de EFETI puntualmente de un corregimiento de un municipio del país. En cada ciudad y municipio puede cambiar el pico y cédula para que usted se acerque a cobrar por alguno de los operadores de pago. Esto especialmente a los que cobran por ventanilla aquellos beneficiarios que reciben el pago por el aplicativo móvil que es una billetera digital deben estar durante el día de mañana y de manera escalonada los próximos días de esta semana inclusive la siguiente semana verificando su celular, su cuenta digital si le han consignado el pago. Estos pagos van escalonados y huirían hasta el 23 de enero en todo el país ya sea por MOVI ya sea por alguno de estos operadores sea Super Hero, EFETI, su red, reval, pago o punto pago. Pero puntualmente a los de MOVI hemos visto en sus comentarios que han tenido muchas problemáticas porque hoy no los ha dejado de ingresar a la plataforma. Nos hemos comunicado con la entidad y ellos nos dicen que pues están organizando todo lo de los pagos por eso pues también tienen como un error en sistema pero más que error del sistema es la organización para mañana iniciar las transferencias de los pagos. Y también es normal que se colapse o que se quede bloqueado o que no cargue el aplicativo porque hay muchos hogares que al mismo tiempo están ingresando y por ende pues hacen que se congestione la fuente de información y por ende pues no les abre tan fácil o tan rápido. Pero durante los siguientes días si su operador de pago es MOVI, si ya consultó aquí y le aparece MOVI pues en los siguientes días le darán la consignación en su billetera y la podrá retirar por los medios donde usted normalmente retira. Otro dato importante que les compartimos el día de hoy de la renta ciudadana son para los hogares que van a cobrar por giro por las diferentes billetes de entidades de código postal que cobran por los puntos de atención, las chanceras como Efecti, como Surred, como Supergiros, como Reval, como Punto de Pago que nos han preguntado si pueden hacer traslado. Pues hace poco le acabamos de publicar esta noticia donde están las fechas donde pueden solicitar los traslados y cómo es el proceso y el protocolo que va a manejar Prosperidad Social en este mes de enero del 2024 para realizar estas solicitudes de traslado. Esto estará disponible hasta el 15 de enero y la única forma de solicitarlo es a través de las oficinas municipales de cada ciudad o en la ciudad donde usted está en este momento debe buscar el enlace municipal del programa y hacer el proceso de esta solicitud. En este tema solamente hay algunos casos excepcionales en los cuales los hogares van a poder solicitar este traslado directamente lo deben hacer con Prosperidad Social en los enlaces municipales no lo van a poder hacer con la entidad de pago, solo con Prosperidad Social. Si necesitan cambiar el municipio de Tujiro por emergencia o situación imprevista más o menos por esos temas los van a manejar por alguna calamidad familiar por algún tema de emergencia o situación imprevista. Los pasos son, escribe una solicitud, una carta brevemente por qué necesitas mover tu giro a otro municipio. Adicionalmente debe adjuntar las pruebas de la emergencia si es por salud, si es por un fallecimiento de algún familiar o X o Y motivo que tenga realmente una complicación necesaria para que usted pueda solicitar el traslado del pago a otro municipio en este mes de enero. Entregar los documentos debe aceptar tanto la carta como los diferentes documentos al enlace municipal del programa. Ellos se encargarán de enviarlos al asesor de pagos regionales y en ese momento pues él lo revisa, lo manda a nivel nacional en Bogotá y en Bogotá revisan si realmente es necesario hacer el traslado o no para el hogar, si la autoriza y llegado al caso, la fea sea aprobada o no. Si se llega a aprobar, si le dicen que no, pues no puede ser traslado. Si la llegan a aprobar, pues este trámite lo harán directamente nuevamente en el municipio nuevo donde usted esté viviendo después del 15 de enero. Aquí tenemos diferentes publicaciones de la alcaldía donde nos explican los procesos y donde ellos explican cómo se va a manejar. Esta información también, aquellos que nos están viendo ahorita en vivo y en directo a través de Facebook, se la publicamos hace una hora en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y les explicamos el link de toda esta información y también ahí el texto donde está el paso a paso para que usted solicite el traslado si necesita cobrar por alguno de los puntos de pago de este mes de enero de giro, que es Supergiros, que es Efecti, que es Surred, que es Reval, que es Pago y Punto de Pago. No lo pueden hacer directamente en los puntos de pago, deben hacerlo en las oficinas municipales siempre y cuando cumplan esas condiciones de emergencia o calamidad para que puedan realizar el cobro. Esos son los puntos más importantes que debes tener a partir de mañana para que inician los pagos por modalidad de giro de este subsidio renta ciudadana. Recuerden, consulte su medio de pago a través de la consulta del Banco Agrario que tenemos en el primer comentario en la descripción del link. Segundo, valida el pico y cédula de su municipio donde usted va a ir a cobrar del operador de pago. Si es Supergiros, mire el pico y cédula. Si es Efecti, si es Reval, porque a veces atienden con pico y cédula y usted debe ir el día que le corresponde. Y en caso excepcional, si necesita hacer el traslado, deberá solicitarlo como se lo hemos indicado en este en vivo y en directo. Y en la noticia están todos los pasos directamente en el enlace municipal del programa antes del 15 de enero. Y si no lo hace, pues no va a poder cobrar en otro municipio. La única forma es esa, siempre y cuando sea algún tema excepcional o de calamidad o de emergencia. Y por último, pues cuarto sería para los de Movi, estén pendientes de sus billeteras digitales el día de mañana. Y recuerden que los pagos son de manera escalonada. Escalonada se les dice para que no se frustren. Si no les llega mañana el pago, se empiecen como a poner nerviosos. Recuerden que si ustedes ya consultaron aquí y si les mandan el pago por Movi, pues deben esperar que les paguen por Movi. Para que tengan un poco de paciencia, si la billetera digital, pues no abre. Esperar en los días siguientes o en las horas que no haya tanta congestión. Y recuerden que ustedes desde el año pasado, o bueno, desde hace pocos días, le hemos anunciado que debieron estar pendientes a si cambiaron el número del celular, que si tenían la cuenta bloqueada para que la fueran desbloqueando con anticipación. Y ahorita que van a empezar los pagos, no vayan a empezar a decir, yey, me bloquearon la cuenta, se me olvidó la clave. Cambie el número. Bueno, porque pues hay que hacer esos trámites y cuando hay mucha gente solicitando esos trámites, genera mayor congestión, generan demoras y por ende, pues a veces se les perjudica para que ustedes puedan recibir el pago de Movi. De igual manera, si necesitan asesoría o información del aplicativo Movi, en nuestra página web pueden buscar sobre Movi y ahí tenemos la línea de contacto de la entidad oficial. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal y comenten, comenten. Porque en estos tiempos de pagos y de que de pronto ustedes tienen algunos problemas, hay personas inescrupulosas que se aprovechan de esto para que usted necesita solucionar ese inconveniente y ellos se hacen pasar por Movi y lo que hacen es robarle la clave, robarle el usuario y pues ellos ingresan desde otro celular y le roban el dinero. Aquí en esta noticia les colocamos cómo cambiar el número del celular de Movi y recibir la renta ciudadana sin problemas. Fue publicado el pasado 4 de noviembre y pues ahí están todos los pasos a pasos del proceso. Si deben enviar un ticket, los del correo. Ya hay lugares que dicen que ya enviaron el ticket pero se demora por lo mismo porque hay mucha gente enviando el ticket en el mismo tiempo. Por eso hay que hacerlo con anterioridad. También les dejamos las líneas de atención oficiales de Movi para que por su seguridad es una prioridad para Movi por lo que te proporcionamos la información sobre los canales de atención oficiales de Movi para que usted de pronto no vaya y busque otros canales oficiales que no son de Movi y por ende pues lo pueden robarle. Mira, aquí están todos los de la página de Movi cómo redescargar, cómo registrarse, cómo solicitar la tarjeta. Y muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de Colombia. Aquí en Jorge Subsidios Colombia. Gracias. 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 Gracias.